campeonato nacional scogeman categoría 2000 y menores centro cuartos de final comenzamos los duelos de esta ronda con el sinaloa ante baja california aquí está la entrada de los muchachos así completamente listos para dar inicio al partido vemos esta jugada el centro y el arquero que se quedaría sin problemas con el esférico el partido estuvo muy parejo y nos tuvimos que ir a los penales ante el 0 a 0 en el marcador aquí está el primero de los penales el disparo y el arquero que sacaba vendría sinaloa el tiro y el gol pegadito al palo vendría baja california el disparo imposible para el arquero otra vez sinaloa y tremenda atajada para darle la victoria baja california mi nombre es óscar hernández vengo de baja california tengo el número 5 me desempeño en la posición lateral izquierdo vengo representando baja california y me sentí muy bien en adoptar algo el penal decisivo y va para todas california para todas las personas que están apoyando desde allá y a las pocas que vinieron aquí y va para mi papá para toda mi familia en san diego y muchas gracias por todo el apoyo desde baja california jalisco contra veracruz la entrada de los protagonistas de este encuentro aquí están los muchachos de veracruz están un poco nerviosos pero con todas las ganas para participar en este partido cuarto de final vendría la selección de jalisco con este toque por el costado de la izquierda la descolgada y que no pudo prosperar quedamos cero a cero nos fuimos también a los penales y ahí vendría jalisco con este tiro y el gol bien la anotación turno para veracruz engañó en su totalidad al cancer vero el disparo y el cancer vero que se quedaba con el esférico aquí está veracruz el tiro y el gol gol de veracruz para el 5 a 4 y logró su clasificación ponganme la música mi nombre es bruno benítez entrenador de la selección del estado de veracruz hoy me siento muy contento por haber obtenido el pase a las semifinales del campeonato muchísimas gracias y vamos formársela y esperamos llegar al campeonato que es el objetivo oaxaca contra campeche aquí está la entrada muy galán muy galán ese árbitro con sonrisa en el rostro así el saludo hacia con la afición damos inicio a las acciones del partido la para de pechito el disparo primer palo y el gol gol de campeche 1 a 0 ahí está la celebración con sus compañeros después se lo quita impresionante la definición extraordinaria de primera y el gol gol de campeche el tiro tendría el rebote el cabezazo y el gol gol de campeche que tomaba ventaja en el encuentro ahí está no se lo podía creer saludaba sus compañeros parte complementaria le pega con todo alarguero el remate dentro del área y el gol gol de campeche para el 5 a 1 aquí está el descuento de oaxaca pero clasificaría la escuadra de campeche en el rostro no muchachos que de eso vive nayarit contra sonora aquí están dos escuadras que sin duda han mostrado mucha calidad y de la buena en este torneo vendría la escuadra de sonora con esto disparo golazo gol de sonora 1 a 0 la colgó de un ángulo impresionante toma ventaja la escuadra de sonora en el partido parte complementaria el toque entre líneas a pura velocidad del tiro cruzado y el gol gol de sonora 2 a 0 bien así la algarabía y como no toquecito en corto aquí visualiza el balón filtrado entre dos jugadores se lleva el arquero la definición es extraordinaria y el gol gol de sonora para el 3 a 0 definitivo y su base a semifinales me llamo jordan armando contrarias vega y soy de sonora y pues nos ganamos el pase a la a la semifinal y pues nada contentos y pues a echarle todo para poder ganar el y pasar a la final el combustible oficial del sector amateur presenta el gol de la jornada y bueno amigos tenía que ser este gol como no la visualiza y la pone ahí un verdadero golazo para enmarcarla y tenerlo ahí verlo toda la vida golazo de sonora catered el combustible oficial del sector amateur presentó el gol de la jornada este fue el resumen de los cuartos de final del campeonato nacional scott luchaban categoría 2000 y menores centro